Jajaja Todavía no me acuerdo de las caras de ustedes Si me vuelven a poner las cámaras se los agradezco para ver si comienzo a prenderme caras Juliana y Ana María Hola profe Para ver si comienzo a prenderme las caras Si me las pueden poner así sea unos minutitos para conocernos caras otra vez ¿Prender la cámara? Si porque es que todavía no me acuerdo de las caras Todavía no reconozco caras A ver si comienzo a prenderme caras Que yo si para las caras a veces soy más fácil de aprender caras que de nombres Hola Karen ahora si ya te veo Hola Hola Juliana Hola Juliana Hola Juliana Hola Juliana Hola esperemos un momentito a ver si llegan los que hacen falta Espérense y las mando para que queden grabadas A ver si me acuerdo Porque es que como yo tengo dos monitores Esperemos unos momentitos, esperemos hasta las ideas Para ver si llegan los demás ¿Cuántas personas son? Ya te confirmo porque no me acuerdo Me ponen Es que la última vez estábamos los tres por eso no sabía si eran más En lista tengo creo que son siete Sí Ahí llegó otro Juana Juana o Valentina, no sé cómo prefieres que te digan Hola profe Hola ¿Cómo prefieres Juana? Juana o Valentina, qué pena la pregunta Juana profe Ponme la camarita para que nos conocemos un poco mejor las caras Juana 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 Bueno, Fernanda, buenos días. Buenos días, ¿cómo vas? Si me pones la camarita te lo agradecería. Sí, profesor. Faltan todavía por conectarles algunos, pero bueno, ya por lo menos están entrando. Los que hace ocho días no pudieron entrar. Hola, María Fernanda, ¿cómo vas? Ahí ya te veo. Johan, ¿qué tal? Usted me suena conocido, Johan. Yo vi Trimax contigo. Ah, yo sí decía, su nombre me suena conocido. Su nombre me sonaba conocido. Me pone la cámara para ver si me acuerdo de ustedes o cargas. Pues, profe, regálame un segundo, por favor. Todo bien, tranquilo, no hay lío. No hay lío. Para ver si no comienzo a prender cargas. Ya se están conectando casi todos, por suerte. Sí. Falta, creo, que conectarse. Johan, ahí entró. Ana María. Vale, Fernando, ¿volviste a entrar? ¿Entraste dos veces? Sí, profe. ¿Y eso por qué? Porque es que la cámara de mi computador es un asco, profe. Se me toca el celular y entra el computador. Ah, ya. Es que yo... Cuando veo entrar doble de eso, una persona se me hacía raro. Todavía no me acostumbro a ese tipo de... A ese tipo de cosas todavía no me acostumbro. Eh, Johan, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vamos? Bien, profe, aunque pues no... Me imagino yo que por eventualidades no pude estar en la clase de ayer, ¿no? O sea, le apareció el link tarde. ¿En la clase de ayer? Digo, de ayer no, sino hace ocho días, por ejemplo. Ah, sí. Hace ocho días, como les decía, no sé si ya lo vieron en el... Yo ya le subí el video al... Ya no sé si le subí el video, sí, ya le subí la grabación. Eh... Como les dije hace ocho días, a mí me... Esta materia, hace ocho días me la pusieron... Yo creo que a las diez y media y pues... Obviamente no me había... No me había dado ni cuenta. Me la pusieron prácticamente encima de... De todo y pues obviamente no me había dado ni cuenta. Ya después de que pasó hace ocho días la cosa... Me puse ya a organizar el Classroom y toda la cosa y entonces ya... Veo que todos están en el Classroom, que eso es perfectamente... Eso es lo que yo quería, que todos estuviesen dentro del Classroom. Eh... Johan, no le reconozco la cara. Me acuerdo su nombre, pues no le reconozco la cara. O sea, sé que usted estuvo conmigo, pero no... No me acordaba de su cara. Eh... Bueno... No es problema. Eh... Creo que... No... Los... Los... Que alcanzaron a estar hace ocho días, pues obviamente ya pronto me... Me escucharon y saben poco quién soy. Johan, y pues... Y... Johan Mauricio y Johan Esteban, porque son como que dos Johan. Sí. Eh... Ustedes creo que ya me conocen de 3D Max, pero no sé si María Fernanda ya me conoce. Si ya has visto alguna materia conmigo. Sí, pero yo te conozco, yo inscribí CAD el semestre pasado, pero entre súper, o sea, entre un mes tarde, y no pude seguir con CAD. Ya... Bueno... Entonces creo que la mayoría ya, o por hace ocho días, o por otras materias ya me conocen. Eh... Vuelvo y lo repito así como rápido, yo soy realizador de audiovisual de la Tadeo. Y tengo dos especializaciones en Argentina, una sobre partículas y fluidos y otra sobre animación de personajes. Y un título de experto y un título de máster de la Universidad Salamanca de España. Eh... así como para que se imaginen, yo no soy ni arquitecto ni ingeniero, pero no, por eso no quiere decir que desconozca de autocad y de entendimiento de planos. Johan Mauricio seguramente sabe que sí conozco de arquitectura y de 3D Max bastante, porque ya vio 3D Max conmigo. Eh... Johan Esteban pues obviamente ha visto conmigo más de una materia de muchas, y ya seguramente sabe que controla un poco también la parte arquitectónica. Eh... CAD es un programa de dibujo de precisión. Estuve revisando los trabajos que me mandaron. Voy a compartirles pantalla y a pasar esto al otro monitor, permítanme un segundo. Comparto mi pantalla y les paso esto al otro monitor para que no quede estorbando. Eh... déjenme dos segundos, me confirman si ya ven mi pantalla, por favor. Eh... ¿Sí ven mi pantalla o...? Sí, por favor. Sí, por favor. Voy a dar como tres cositas con respecto a los trabajos que me mandaron. Aquí de hecho los tengo abiertos para que precisamente me fuera fácil mostrar las cosas. Eh... Solamente los que tienen su propio nombre pues seguramente reconocerán su... su archivo, pero pues a mí no me gusta por lo general hablar con nombres propios. Me gusta hacer como este tipo de cosas un poco más generales. Eh... Juana, por ejemplo, eh... veo que estás trabajando con DXF, te recomendaría que intentes guardar las cosas no como DXF sino como DWG, que es una extensión mucho más normal de AutoCAD. La extensión de DXF es una extensión muy antigua y a veces genera... eh... errores en los archivos. No quiere decir que yo no lo pudiera abrir, pero te recomiendo de ser posible que te acostumes a guardarlos como DXF... DWG, perdón, DWG. ¿Sí? Eh... Primera de las cosas que quería decir, eh... la extensión, para que lo tuviesen presente. Vi otras cosas como por ejemplo que sí, el ejercicio digamos que lo lograron, pero veo que muchos, y la gran mayoría, eh... Hizo los dibujitos, le quedaron bien, no voy a decir que eso estuviese mal, pero... Cuando uno trabaja un programa como AutoCAD, que es un programa de precisión, uno debe tener muy presente o muy en cuenta lo que son las cotas cuando las hay, cuando las distancias y las unidades y las cosas, y hasta donde alcanzo a acordarme, creo que el archivo que yo les había mostrado, eh... Si mal no estoy, tenía, eh... permítanme ver si lo tengo todavía por aquí, en los últimos... Si, aquí los tengo. Eh... Los... Archivos que yo les había mostrado a ustedes, si ustedes se fijan... Eh... ¿Por qué no me quiere abrir esta venda ahora? Eh... Si... Tenían cotas para que tuviesen presente, si... Y, efectivamente, los dibujos puede que sean los que son, pero lo que no... Lo que les pasó a la gran mayoría, si... Es que si bien los dibujos están bien, las distancias no son correctas, si... ¿A qué me refiero con que las distancias no son correctas? Si yo me pongo a mirar, por ejemplo, en este archivo de esta persona, que como les digo, no quiero hablar con nombres y... El dueño, de pronto, lo... Lo sabrá. La distancia que hay de aquí hasta donde comenzaba la primera línea, si nosotros mirábamos, era una distancia de 10 unidades, o sea, hacíamos la cuenta. ¿Sí? Y... Cosas como esa, fueron errores muy habituales, y si yo me pongo y hago una línea, por ejemplo, de aquí hasta acá... O aquí, la hago horizontal, esta línea me está dando que es una línea mucho más... Larga, me está diciendo que esta línea, si yo me pongo a mirar acá... A ver, porque no me está dando... Tiene una distancia mucho más grande de lo que indicaba el archivo. Entonces, como les digo, los dibujos están bien. No estoy diciendo que los dibujos no les hayan... Dado. Lo que les pido, por favor, es que cuando estemos trabajando en un programa como CAT, se intenten ceñir lo más fiel posible a lo que son las cotas. Si ustedes están dibujando un plano más adelante para un proyecto, y lo dibujan con cualquier distancia, primero, no les va a dar, y segundo, para construcción no va a servir, y tercero, para... crear, ya sea renders o cosas de ese estilo, les va a quedar problemas. Entonces, una recomendación que les hago en general, porque fue un error casi que habitual. Si yo me pongo a mirar, por ejemplo, este archivo... Por ejemplo, esta diagonal está mucho más inclinada de lo que debía ser. No tengo que medirla para darme cuenta de que esta diagonal es mucho más parada. Y seguramente eso les pasó, nuevamente, porque están haciendo las cosas sin tener mucho cuidado con lo que son cotas. Como les digo, fue un error bastante, bastante común. Hubo algunas personas, no digo, como les digo, que fuera un error global. Muchas personas sí se ceñieron a las cotas, ¿sí? Pero no todos lo hicieron. Si yo me pongo a mirar, por ejemplo, aquí esta distancia en vertical, es una distancia mucho más alta, ¿sí? Me está dando que esta distancia en vertical, aproximadamente en este archivo que estoy viendo acá, es una distancia cerca de dos mil... trescientos casi, dos mil cuatrocientos. Cuando, pues, como les digo, en el archivo, esa distancia en vertical, se hace en la cuenta, es una distancia de veinte. Sí. Como les digo, los dibujos están. Los dibujos no es el problema. Lograron el ejercicio que era crear los dibujos. Eso también era una de las cosas que yo quería probar, que les hubiese logrado hacer los dibujos, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí este archivo que me lo puso en negro y casi no me doy cuenta de que existía algo. Casi no lo logro ver. Aquí esta persona aparentemente ya tiene un poco más de conocimiento y se puso a meterle cotas, cosa que yo no les había pedido cotas, no les había pedido solamente los dibujos. Pero con las cotas, aquí ya por lo menos, uno sí casi que, con todo el que está negro y que casi no lo veo, ¿sí? Las diagonales y eso, sí cuadran, ¿sí? Y hasta donde creo que dice la cuenta en este archivo, efectivamente las cotas se están dando correctamente. Esto es lo que yo estaba esperando. Como les digo, no fue un error global. No les digo que a todos les haya pasado. Pero, sí es una de las cosas que, con un programa de precisión, y un programa como CAD, que precisamente esa es una de las cualidades de CAD, que permite una precisión casi que milimétrica, tenganlo un poco presente. Otra de las cosas que vi fue, por ejemplo, que archivos como por ejemplo este, tienen los dibujos, pero, si yo me acercaba, tenían desfaces, tenían descuadradas las uniones. Son otra de las cosas que también es bueno, tengan presente, y no les de miedo hacer zoom. Esto no asusta, o sea, aquí los estoy mareando para ver si se despiertan. No les de miedo acercarse. AutoCAD permite acercarse a una distancia demasiado, demasiado pequeña. No les de, o sea, no le teman al zoom. No le teman al zoom. ¿Sí? Para que, por favor, en los siguientes ejercicios, sean un poco más cuidadosos con lo que son las cotas. ¿Vale? Como les digo, es una recomendación, precisamente, por el tipo de naturaleza de un programa tipo CAD. Me alegra que los dibujos los hayan logrado. Eso me alegra enormemente. ¿Sí? Para muchos, haber sido la primera clase y haber sido el primer ejercicio, lo sacaron bastante bien, y eso me agrada. ¿Sí? Pero, si les hago la recomendación para que lo tengamos presente. ¿Alguna consultita después de todo eso que acabo de comentar? ¿Cómo comentar? ¿Claros? Escribanme o hablenme, pero no me hagan sentir hablándole a la pared. Me siento loco. No, acá estamos, profe. Me siento loquito. Escribanme o hablenme, pero me siento loco hablándole a la pared. Acá estamos, profe. No hay consulta. Me hacen sentir loco. Entonces, bueno, como recomendación, así como les digo general, tenerle un poco más de cuidado a lo que son cotas, por favor. ¿Alguna consulta con...? ¿Cuál fue el que más difícil se les hizo? ¿Cuál fue el dibujo que más difícil se les hizo de los seis? ¿Ni siquiera eso? No. Profe, a mí el de la casita. El de la casita, vale. A mí el primero. ¿Este? Sí. Vale, listo. Por ahora van en estos dos. ¿Alguien dice algo? A mí el de los cuadritos. ¿Este? O sea, el tercero. Ajá, ese. Este. Listo. Ahora. Precisamente quería llegar a ese tipo de cositas. Entonces, por ahora, digamos que... ¿Alguno se le hicieron difíciles estos tres? ¿Alguien dice que estos se les hicieron difíciles? No, profe, pues de pronto el último, con lo que mencionaste ahorita. ¿Este? No, el de al lado, el de... ¿Este? Sí, ese. Vale. Ahora, para hacer estos dibujos había, como les digo, con lo que vimos hace ocho días, muchas posibilidades, ¿sí? La más fácil de todas las posibilidades, la más sencilla de todas las formas habidas para hacer estos dibujos, ¿sí? Era, precisamente, que si ustedes se analizaban las distancias. Todas estas distancias, ustedes podrán decir que son múltiplos de qué número. Fíjense todos los números y díganme cuál es el múltiplo, lo que llaman el múltiplo menor o el módulo menor de distancia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el número más básico para poder sacar...? ¿Cuál? ¿Respecto al ejercicio? Sí, a este ejercicio. O la unidad es... La unidad es 10, para todo. Cada cuadrito es equivalente a 10 por 10. Exacto, exacto. Esa era la cosa que, si ustedes lo analizaban, hacer estos dibujos era supremamente sencillo. Si ustedes recuerdan, yo les dije... Una de las cosas que yo les dije hace ocho días es que si yo me acercaba a un cuadradito de forma natural, de forma predeterminada a AutoCAD, acercándose bastante, por eso les decía que no le tuviese miedo al zoom. ¿Sí? Las líneas gruesas, o las líneas más notorias, están cada 5 unidades. Y entre cada línea gruesa hay 5 intermedias. Y la distancia predeterminada en AutoCAD entre líneas pequeñas, ¿sí? Es de 10. ¿Sí? Si ya tengo yo que de aquí a acá hay 10, de aquí a aquí hay 10, de aquí a aquí hay 10, ¿sí? Esas líneas chiquititas que ustedes ven, de pronto permitan, intento hacerlo para que ustedes lo vean un pelín más claramente, porque yo sé que son como tan... Son como tan claritas que a veces de pronto no se alcanzan a notar. ¿Dónde es que está esto? Los colores, aquí estás. Necesito, este, pongámosle una gotita más clarito para que no sea tan difícil de que lo vean. Voy a ponerlo con un oscuro, un poco más clarito. Un dos cincuenta y tres de pronto, a los que el dos cincuenta y tres se me hace que ya es demasiado clarito. Este punto se me hace que es un poco más peso. ¿Se ven mejor las líneas chiquititas o no? ¿Se ven mejor las líneas chiquititas? Sí, ahí se me hace que... Bueno, estas líneas chiquititas, la distancia que hay entre ellas, aquí de pronto no se alcanza a notar tan claramente las gruesas, pero estas líneas chiquititas, el intervalo que hay entre estos cuadraditos es de 10 por 10. Con eso en mente, si ustedes activaban la visibilidad de estas cuadrículas y a la vez activaban los snaps, que si ustedes recuerdan, yo hace ocho días comentaba que los snaps cuando ustedes dibujan una línea, los fuerza a la mala a solamente dibujarse dentro de estas líneas. Yo podría tener esto en mente y hacer por ejemplo la casita, que si yo me pongo a hacer de esta, de la primer parte, o sea, ¿qué distancia hay de aquí a acá? 60. Ah, hay 60. Entonces, puedo coger una línea, comenzar en donde a mí se me dé la gana, y cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuánto hay hacia arriba? 40. Ah, ¿en total? No, hasta la casita que estoy haciendo, dos, tres, cuatro y como tengo la forzada, o sea, estoy forzado a trabajar solamente sobre la cuadrícula. Estoy obligado, estoy forzado porque estoy con el snap activo. 50. Yo no tengo que ponerme a contar mucho, de aquí hasta la punta de la casita del techo, ¿cuántas unidades me debo mover hacia la izquierda? 1. 1. 1. ¿Hacia arriba cuántas me debo mover? 3. 1, 2 y 3, y hacia la izquierda, hacia la derecha. 80. ¿Para generar la punta de la casita me debo mover 80? 40. No, es que yo lo haría sacando, o sea, sacando un rectángulo otra vez y luego mandando las diagonales a la mitad. 1, 2, 3, con que yo, si estoy haciendo una línea es más fácil, en este caso que estoy totalmente forzado, ¿sí? Para trabajar sobre… Ah, es que ahí tienes el snap activo. Por eso, como tengo el snap activo… Ah, ya, ya. Como tengo el snap activo, esa es la ventaja y esa es la… esa digamos que es la forma sencilla. La puerta de la casita, desde la parte derecha hacia izquierda, ¿cuántas unidades está desplazada la parte inicial de la casita, de la puerta? 3. 1, 2, 3 y comienzo. Subo… 2… Sí. Esta digamos que sería la forma más simple que había para dibujar estas cosas. Forzarse, ¿sí? Obligarse a trabajar con los snaps. Si ustedes se forzaban a trabajar con snaps, hacer estos dibujos, como se dieron cuenta, no era difícil. De la misma manera, si yo fuese a hacer este de acá, es muy similar. Hago una línea, comienzo en donde yo quiera y hacia abajo, ¿cuántas me debo mover? 7. Cuéntate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿cuántas me debo mover? 10. 10. ¿10? Ajá. 10 es acá. Bueno, ¿100? Eso es otra historia. De 10 a 100 hay una buena distancia. Esta… ¿Cómo? Profe, es que yo intenté activar eso que tú dices, los snaps, pero no lo encontré. ¿Este de acá no lo encontraste? Sí, yo le di a todos esos, pero ninguno me forzaba, como tú dices, a que fuera solo ahí. Asegúrate de que en estas linecitas del final final, que son tres linecitas, aquí al final final hay tres linecitas. ¿Si las ves? Estas últimas, últimas de aquí son tres linecitas. Ah, ok, ya. Asegúrate de que tengas todos chuleados. Ok. Sí. Esta era la forma más sencilla para dibujar las cosas y como se dan cuenta, como esto está forzándome a la mala a trabajar sobre intersección de estas lineas, no tengo pierde. ¿Si? Entonces yo aquí podía dibujar la linea que mide 2 y para generar esta diagonal que está acá, ¿cuántas me muevo hacia la derecha y cuántas me muevo hacia arriba? Para dibujar esta diagonal de acá, ¿qué distancia hay en la horizontal y qué distancia hay en la vertical? ¿Cuarenta en cuál? ¿Cuarenta en cuál y cuarenta en cuál? Cuarenta en la horizontal y... ¿Cuarenta en la horizontal? En la vertical, perdón. ¿Cuarenta en la vertical y cuarenta arriba? Ay, no sé. Cuarenta en la vertical. ¿Y en la horizontal? En la horizontal, sí. No. ¿Qué? Sí, veinte. Créanse. 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 ¿Sí? Entonces, me muevo dos, me muevo cuatro y ahí tengo, ¿sí? Y como estoy totalmente forzado, ¿sí? Hacer estos dibujos no es difícil. Acá hacia arriba me muevo ¿cuántos? Me muevo sesenta y me muevo veinte. ¿Me muevo veinte? No, mentiras. Me muevo ¿cuántos? Hacer la izquierda ¿cuántos me muevo? No son veinte. ¿Treinta? Eso es. Eso es. Ahí. Y ahí está el dibujito. ¿Sí? Esta, digamos, que era una de las formas y era la más fácil. ¿Sí? 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 Pero no era la única forma. ¿Sí? ¿Era la más fácil? Sí. ¿Era la única? No. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cosas como lo que vimos hace ocho días, hacer estos dibujos se podían lograr de la otra forma. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la otra forma? Voy a hacer este dibujo sin usar el snap para que se den cuenta como se hace de la otra forma. Y para que no se me asusten, de hecho se las voy a esconder para que no crean que estoy haciendo el estrampo. Hacer estos dibujos se podía de la forma fácil, de esta forma. ¿Con esta forma fácil quedó claro cómo lo hice? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se hacía de la otra forma? Si ustedes se acuerdan de la otra opción, yo podía poner un punto en donde a mí se me diera la gana. ¿Sí? Y con comandos como lo vimos hace ocho días, yo podría decirle, arroba, si estuviese trabajando sin el dynamic input. Como estoy trabajando con el dynamic input, puedo ahorrarme el arroba. ¿Sí? Como estoy trabajando con el dynamic input o el f12, puedo ignorar el arroba. ¿Se acuerdan de lo que le dije hace ocho días? De que si trabajábamos con el dynamic input, todo se consideraba relativo. Si ustedes mantienen este icono apagado, este encendido hace que todo se considere relativo. ¿Sí? Todo, todo, todo. Siempre y cuando este icono esté activo, todo se va a considerar de forma relativa. El shortcut para esto es f12. Si esto está apagado, nos tocaría usar el arroba. ¿Se acuerdan de ese detalle? Como yo en este caso lo tengo activo, yo puedo hacer una línea en donde a mí se me antoje. Y ponerle 20,0 para crear la línea horizontal. Estoy acá. Para generar esta diagonal, ¿qué puedo hacer? Ponerle 20,20. Después 0,20. Menos 20,20. Si se dan cuenta como la estoy dibujando a punta de comando. Y estoy usando coordenadas x y y. Menos 20,0. 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 Y ahí les dibujé este objeto. Usando lo que se llaman coordenadas x y. de forma relativa. Con lo cual, las formas que había para dibujar los objetos eran variables. La más fácil era con los snaps, pero no era la única forma. No sé si estoy quedando claro con esto. Sí. ¿Y los demás que no me hablan? Sí, profesor. Entonces, si yo fuese a dibujar de pronto la S de este sistema, podría comenzar en donde yo quisiera. Y para hacer la horizontal, ¿cuánto mide la horizontal desde abajo hacia arriba? ¿Cuánto mide la línea horizontal de abajo de esa S en horizontal? ¿Toda? ¿O solamente la primera? Esta línea de acá, ¿cuánto mide? Ah, 40. Entonces, la podría haber hecho como 40,0. Y sería válido, ¿cierto? Para hacer la parte hacia arriba, ¿cuánto me debo mover hacia arriba? 30. La podría hacer entonces de la otra forma, para comenzar a mezclarles un poco las cosas. Yo le podría poner 30, ángulo, ¿de cuánto? ¿Se acuerdan? De 90. Exacto. 30 en un ángulo de 90. Hacia la izquierda, ¿cuánto me debo mover? Serían 30 otra vez, ¿no? Con otra vez un ángulo de 90. Pues... ¿Un ángulo de qué? 180, en este caso, para que diera la... Exacto. 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 30 con un ángulo de 180. Hacia arriba. 10, ángulo de cuánto? 90. Hacia la derecha, ¿cuánto? De cero, ¿no? 30 con un ángulo de cero. 10 con un ángulo de 90. ¿Sí se dan cuenta lo que es? ¿Cómo lo estoy comenzando a analizar? Ahora volvamos a la coordenada relativa. Hacia la izquierda, ¿cuánto me debo mover en X y en Y? Ay, no, eso no me gusta, profe. Alguien más, hágale. Hacia la izquierda, ¿cuánto me debo mover en X y en Y? Serían 40 unidades. ¿Y cómo pongo las coordenadas X y Y? ¿40? La pongo 40. No, porque va hacia la izquierda. Entonces la pongo como qué? Menos 40, profe. Menos 40, ¿cómo a qué? En Y cuánto me debo mover? Cero, ¿no? Cero. Cero, ¿no? Cero. Cero. En Y no necesito moverme. Hacia abajo, en coordenadas X y Y, ¿cuánto me debo mover hacia abajo? ¿Y cuánto me debo mover hacia la izquierda? Entonces sería cero coma menos 30. Cero coma menos 30, exacto. Sí, hacia la derecha en X y en Y. ¿30 coma 0? Correcto. Hacia abajo. ¿0 coma 10? ¿0 coma qué? 10. ¿10? ¿No? Menos 10. Menos 10. Eso sí. Eso sí. Hacia la izquierda, ¿cómo me muevo en X y hacia este lado? Menos 30,0 Y hacia abajo, ¿cuánto me muevo en X y en Y? 0, menos 10 otra vez Correcto Fíjense todas las formas que había para dibujar los objetos En este les mezclé X, Y y ángulos En este les mezclé X y Y solamente Este usé solamente lo que son snaps Este usé solamente snaps Este usé solamente snaps Pero todas las formas son válidas No hay una sola forma correcta Todas son correctas ¿Cuál quieren usar? Depende cada uno de ustedes cuál les parece más cómodo Pero ya quedamos más claros en cómo se hacía este tipo de cosas Un poco más de todos los sistemas ¿Más claros así? ¿Hay que ir a más claras la cosa o no? Sí, profe Vale Y los demás que no me hablen No sé si los Johan me están prestando atención Y los Johan porque ellos Pues más o menos Porque estaba haciéndolo el snap este Y no O sea, no me funciona Entonces también quise hacer lo que dijiste con F12 Y F12 No hace nada O sea, me manda otra cosa en el computador De hecho estoy enredadísima con esto La verdad ¿Puedes compartir pantalla y te envío qué es lo que te está pasando? Por favor Ahí ya estás viendo, ¿sí? Sí, permíteme Y algo que se ve un poco más grande Porque soy un poco segatón Eso déjame ver Este era mi ejercicio, ¿no? Entonces lo de los snaps está aquí Lo tenía prendido Se supone que esto ya tendría que Sí o sí mandarme a estas intersecciones Cuando actives la línea Acércate Sí, sí, ahí está Acércate Hazle zoom Haz zoom Acércate Acércate ¿Más, más, más? Sí, ahí ya Mira, ahora sí Acércate O sea Esto ya es, ¿sí? Ahí te está tomando Pero es que Permíteme un segundo Porque tú estás manejando autocad De 2022 Tienes los snaps activos Pero no te está pegando Ahí te está poniendo una distancia muy grande En teoría Debes acercarte aparentemente más Porque esto ya tiene muchísimo zoom Sí, es que Por eso le digo No le tengo a mí Mira Ahí ya se te Acércate Mira Es esto, ¿sí? Que sí o sí Fuerza esto Sí, mira Que sí te está forzando Ah, ok Pero es que tú estás Teniendo un zoom Demasiado afuera Demasiado lejos Entonces Parecía que no lo estuviese haciendo Ajá Pero es que Ah, ok Por eso les decía No le teman No le teman hacer zoom Y lo de la F12 Que como te digo No funciona Creo que entonces En comandos Es una de estas, ¿cierto? No, es la que está De las que tú tienes encendidas Es la tercera de izquierda a derecha Que tienes encendidas Más a la izquierda a izquierda Ese Ese es el que Ese es el que tienes encendido Ese es Ajá Entonces Tú lo que estabas haciendo Es poner aquí Y aquí ya escribías, ¿cierto? Entonces por ejemplo Ponías 40, ¿sí? ¿Sí? ¿También? Ahí ya te lo he dicho Ah, ok Sí, sí Sí, el problema era lo del zoom Entonces No le teman al zoom No le teman Así es, profe El zoom no muerde Créanme Sí No le tengan No le teman al hacer zoom Vale Lo que les decía No estaban haciendo las cosas Muy por fuera Y pues obviamente Eso era lo que les estaba pasando Y por eso es que las distancias No les estaban dando Vale Como se dan cuenta Hace los dibujos Con cualquiera de los sistemas Ya sea usando los snaps Ya sea usando coordenadas XY Ya sea usando mezcla De XY con ángulos Todos son válidos No sé si los dos Yohan me están Entendiendo Porque no me han querido hablar Así Así me están ignorando De tal forma Que Me hable No profe Estoy escuchando Ajá Agate Sí Yo sé que usted dije Ahí hay Pero obviamente El CAD De pronto No le es tan familiar Pues no tanto Pero sí Una que otra cosa Algunas clases de cálculo Sí me suena Como la ubicación En los planos De XY A usted le toca Le toca dar cálculo Yo hace tanto No veo cálculo A mí ya se me De vivo Haber olvidado Todo lo de cálculo Por lo menos Por lo menos Lo básico Del plano cartesiano Y eso sí Me ubico bien Aquí en casa Eso sí Entonces si usted Me pide a mí Que le haga una derivada Yo ya no me acuerdo Cómo se hace esa cosa Si acaso me acuerdo Un poco de la parte De vectores Porque la necesito Para más ya Pero Si me pide una derivada Yo ya ni sé Cómo se hace esa venga Bueno El caso Más claro Ahora sí Con esto De cómo se pueden Crear estos objetos Sí, pero Ahora Voy a abrirles Un archivo Que yo tengo ya Como les digo Preparado Creo que es este Es este uno Y Este Son dos archivos Dos que tengo que abrir Listo No, este no es el que quiero Este no me gusta El otro que me gusta Es Este Ese es el otro Este Como que se dan cuenta Cada vez la cosa Se va complejizando Sí Este ejercicio Si yo les pidiera Que hicieran Estos dibujos Así como Les pedí Que hiciéramos Los otros Sería fácil O lo podrían hacer Sería muy grave Pedirles Que hicieran Algo de ese Estos dibujos O con lo que Acabo de explicar Les sería Un poco fácil Permítanme y se los pongo Para que no les Estorre Una cosa Un poco más fácil Les debe Si yo les pidiera Que hicieran esto Les Sería Posible Les Sería fácil Sí Profe No está tan grave ¿Cierto? No No está tan grave Es bastante similar Y como se dan cuenta Todavía siguen siendo Única Y exclusivamente Líneas ¿Qué es lo que yo voy a explicarles En este momento En lo que nos queda de clase? Dos conceptos adicionales Que son Primero Dejar claro Cuál es la diferencia Que suele haber Entre lo que es una línea Y una polilínea Ya que son muy similares Básicamente Uno podría En teoría Usar cualquiera De las dos Prácticamente En casi todas Las ocasiones No es que sea muy Grave Usar Alguna de ellas Como se dan cuenta De hecho Yo ya les estoy dando Aquí la trampa Este ejercicio Se puede trabajar Con Grid Les presento Grid Se puede trabajar Con los Snap Lo que acabamos de ver Y Se puede trabajar Con Lo que voy a explicar Ahora Que son Los Polares Activos Esta es otra De las herramientas En su arsenal Que les va a ser muy útil Los polares Esa es una de las cosas Que voy a tocar ahorita Junto con Como les digo Lo que es La diferencia Entre una línea Y una polilínea Si alcanzo Ya que esto No es que sea Muy difícil De Entender Por suerte Estos tres conceptos Son bastante Bastante simples Por suerte Lo que si realmente Quiero que nos Dediquemos a entender Con lujo De detalles Es lo que se llaman Los Post-Nap Este tipo De dibujos Que ya se Comienzan a Complejizar Como se dan cuenta Estos ya no son Tan sencillitos Y si les pido Que dibujen esto Quizás ahí me lloran Porque ya están Un poco más Elaborados O les parecen Sencillos No Seguramente Habrá berrinche Seguramente Que Habrá berrinche Incluido Entonces Pues Por eso les digo Este es Con el que Realmente Seguramente Me quiero dedicar A Explicar Bien Pero Comencemos Por ahora Como les digo Con lo Básico Que es La diferencia Entre línea Polilínea Y los Polares Estos tres Conceptos Son bastante Simples Bastante sencillos No hay Mayor Complicación Comencemos Con la diferencia Entre lo que es Una línea Y una polilínea Como Ya hicieron Seguramente Ustedes En el ejercicio Trabajaron Con líneas Todos Hicieron líneas Y comenzaron A dibujar Sus linecitas Y bla 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 Y bla bla Esto Estoy haciendo Este dibujo Este matacho A punta de línea Hasta ahí Todos tranquilos Y todo muy normal Si profe ¿Cuál es la peculiaridad De la línea? Con que yo Yo hice todo esto De forma continua Si Pero la línea El trabajar A base de línea Cada segmento Me lo analiza O me lo entiende Como si fuese Un elemento Independiente Miren que Cada partecita De esta línea Es un objeto Aparte ¿Por qué cada objeto Es un elemento Aparte? Precisamente Porque lo hice Como una línea Si Si yo hubiese Hecho Algo similar Pero como Una polilínea Yo hubiese hecho Algo parecido Si De forma continua Estoy casi que Replicando Aquí adentro Lo mismo Si Pero en este caso Lo estoy haciendo A base de una Polilínea En la línea Cada elemento Es independiente En la polilínea Todo el objeto Es una sola cosa Esa es la diferencia Que hay entre Trabajar a base De líneas O polilíneas En líneas Cada pequeño fragmento Se considera Un opreto En polilíneas Todo junto Es un opreto ¿Sencilla Es la primera aclaración? ¿Quién tiene el micrófono? No sé si me está preguntando Dale Pero tampoco es para que Estas Usted Yo no muerto ¿Quién hará la diferencia Entre línea Y polilínea? ¿Profe? ¿En qué situaciones Se usaría? Depende Del gusto De cada uno Como les digo Ambas son válidas Ambas se necesitan ¿Si? Muchas personas Me incluyo yo Estamos acostumbrados A trabajar a base De líneas Para tener las cosas Segmentadas Y poder Cortarlas Un poco más fácil ¿Si? Pero para ciertos casos Para ciertos Objetos Para cierto tipo De dibujos A veces Conviene más Una polilínea ¿Si? Pero Realmente El uso Es Es más Gustos personales Es más Depende de lo que A ti te guste más ¿Si? Ok ¿Y una línea Segmentada Digamos que se puede Volver polilínea O viceversa? Si Exactamente Si yo tengo Una línea Como en este caso Una polilínea Si Con las polilíneas Si yo uso El icono Que se llama Explotado Que es este Que estaba debajo Del borrador Si Este icono Que tiene como Una especie Como de cajita Separadas En todas sus partes No se si ven El iconito Aquí arriba Si Este icono Que es De explotar Si Este iconito Ahí se los presento El explotar Si Con el explotar Yo puedo Transformar Una polilínea A líneas Y mira que ahora Se trabaja Como si fuesen líneas Si Hasta ahí Ya te convertí Una polilínea A líneas Claro Hasta ahí Si profe Y la inversa La inversa Del explotar Se llama Unir Yo puedo tomar Esta línea Esta línea Esta línea Esta línea Esta línea Y suponte tú Que yo quiero Que todas estas Se vuelvan Ahora una polilínea Si Si yo lo que quiero Es hacer el opuesto Al explotado Aquí en la parte De modify Aquí abajito En esta lista En esta flechita Que está aquí Parecida a esta En esta lista Como desplegable Hay uno que se llama Joint Que si mal no estoy Creo que es este Este de acá Este iconito de acá En esta lista Desplegable Que tiene como Una Dos pedacitos De línea Si los alcanzan A notar Con este Se hace El opuesto Al explotado Yo le digo Joint Y ahora Estos fragmentos Se volvieron Una sola Línea Una sola Polilínea Listo Con lo cual Gusto De Con cual Prefieran Trabajar Se los dejo A ustedes Como se dan cuenta Funcionan Bastante Parecido Hay de hecho Otra pequeña Diferencia Pero la vamos a ver Más adelante Si Que hay una peculiaridad Con la polilínea Pero Más adelante La tocamos Por ahora Esa primera Diferencia ¿Queda clara? Si Profe Vale Voy a borrar Todo este Matacho Que dice Y ahora si Voy a meterme Con lo que yo Quería tocar Que es quizás Una de las herramientas En su arsenal Que más les va a servir Esta herramienta Que yo tengo Aquí activa Que tiene como Un circulito Si Y es Un circulito Como con una Línea así ¿Se ven un iconito Parecido a esto? Allá abajo Si Profe Ese es el que se considera O el que se llama Polares Los polares Son una herramienta Que a mi modo de ver Yo uso Hasta el cansancio Yo de hecho Casi que La uso A más no poder Lo que me permiten Los polares Si ustedes Se fijan Aquí al ladito Del polar Hay una lista Desplegable No sé si Esta lista Desplegable O esta Flechita Despliega esta lista Si lo alcanzan a notar Si Si Profe Esta flechita Lo que me despliega Son intervalos De ángulo Si Yo puedo trabajar En intervalos De ángulos A base de incrementos De 90 De 45 De 30 De 23 Estos valores Estos valores Que ustedes ven acá Son valores De incremento De ángulo Si Incrementos A base De Un valor Base De 45 Incrementos A base De un valor Base De 30 Incrementos A base De un valor Base De 23 Son Porcentajes Y si ustedes Se pueden mirar Por ejemplo Este de 10 Esta 10 Es 20 30 40 Y puntos Suspensivos Si Son intervalos De ángulo Si Que traduce Que sea Estos intervalos De ángulo Por decir algo Voy a usar El de 30 O el de intervalos A base de 30 Grados Si Si yo estoy Con esto En intervalos De 30 Grados Me está sofreciendo Cafecito O Yo Si Es que No sé Que lo que Tiene cena Bueno No Es una Crema No Tranquila Ahora Si yo Hago una Línea Por decir algo Y tengo Mi Polar Activo Y comienzo Una línea Miren que Si yo muevo El mouse Como tengo Actualmente Ambas cosas Al unísono Tengo Actualmente El dynamic Input Y los Polares Activos Los tengo Juntos Están trabajando De la mano Si Al estar trabajando Juntos De la mano El me está Mostrando Por el dynamic Input Me está Mostrando esto Y me está Mostrando esto Si A la vez Me está Mostrando esto Todo esto Que les acabo De encerrar Me lo está Mostrando Gracias Gracias a El dynamic Input Si Este señor Está Haciendo Que me Muestre Todo esto Hasta ahí Vamos bien Este señor En cambio El que todavía Les estoy Hasta ahora Usando Si Lo que me va A permitir A mi Es que si yo Me muevo Y hago que Este valor De acá Se aproxime A alguno De los intervalos Que yo le di aquí En mi caso Fueron intervalos Cada 30 grados Si Lo que va a pasar Es que cuando yo Me acerque A esos intervalos No se si se alcanzan A fijar Pero cuando yo Me acerco A intervalos De este estilo Primero AutoCAD Me pega O me jala A esos intervalos Que en este caso Es el intervalo De 30 Que eso Me lo está dando Es gracias A que tengo Esto Y esta línea Proyectada Que no se si se alcanza A notar Aquí como verdecita Hay una línea Verdecita Por ahí Si lo alcanzan Me voy a ver Si profe Esa línea verde Me la está dando Gracias a que tengo El polar activo En teoría Me la está dando Gracias al polar Y gracias a este En teoría Este también Está aquí Incluyendo Este también Está digamos Aquí Afectando Su Su línea Proyectada Pero realmente El que AutoCAD Me pegue O me jale A esos intervalos En este caso De 30 Lo estoy logrando Es gracias a que Tengo los polares Activos Fíjense que aquí Estoy en un intervalo De 30 Y me jala Si yo me acerco Al siguiente intervalo Que sería El intervalo De 60 Vuelve Y me jala Si Miren que yo me acerco Y cuando me acerco Lo suficiente AutoCAD me jala Me pega Si Este Jalado O este pegado De AutoCAD Nativo El que AutoCAD Me jale A este intervalo De 30 De 60 De 0 Si Lo estoy logrando Como les digo Es gracias al polar Si yo le hubiese Configurado Los polares De pronto No a 30 Sino a 45 Cuando yo me acerque A intervalos De 45 Es cuando AutoCAD Me va a pegar Miren que ahora Estoy cerca Del intervalo De 30 Y ya no me jala Si Pero si me acerco Al intervalo De 45 Me pega Si alcanzan A notar La diferencia Que hay ahora Que me está pegando Ya no En intervalos De 30 Sino en intervalos De 45 Si yo le hubiese Configurado Intervalos De Que se yo De 90 Si estoy en cerca De 30 No me pega Si estoy cerca De 45 No me pega Si Pero si me acerco Al intervalo De 90 Me pega Entonces Si ustedes Están haciendo Un dibujo Que tenga Digamos Unos ángulos Que sean como Muy constantes Y que vayan Digamos Cambiando Cada cierta Cada cierto Valor De intervalo Pueden Ajustar Cada Cuantos grados Quieren que Autocad Se los vaya jalando En ese orden Y dentro De esta zona En este pedazo De dibujo Si En esta zona De dibujo De acá Con que grado O con que ángulo Creen ustedes Que sería ideal Trabajar Intervalos 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 De que ángulo 90 y 45 Y el de 45 No te da De por si Los 90 O sea Si activo El de 90 También me pone 45 No El de 90 Te incrementa Cada 90 90 180 200 Ah ok Entonces es de 45 El de 45 Te da las dos opciones Exactamente Eso es lo que quería Eso es lo que yo quería Que entendieramos En ese orden de idea Efectivamente Como están diciendo Si yo me activo Con el de 45 Me da opciones De 45 De 90 De 135 De 180 Y todos los que le falten Hasta llegar a 360 En ese orden de ideas Yo puedo hacer una línea Si Me para donde a mi se me antoje Y cuando veo que AutoCAD Me jala Miren que si yo estoy aquí cerca Me jala No se si se alcanza a notar Cuando me jala Se alcanzan a notar Cuando me jala Si profe Apenas yo vea Que AutoCAD me jala Apenas yo Me de cuenta De que AutoCAD Me jaló Si Yo solamente tengo que ponerle La distancia que yo quiero 200 unidades Que es lo que me está diciendo Que tiene en la horizontal Cierto Y no tengo que ponerle Nada más Que la distancia No tengo que hacer Nada más Que ponerle la distancia Ya no tengo que Preocuparme por X Y por Y Ya no tengo que Preocuparme por el ángulo Ya que el ángulo Automáticamente Ya AutoCAD Como me jaló al 0 Él ya lo está analizando En 0 Solamente le pongo Cuando veo que AutoCAD Me jala La distancia de 200 Y tengo mi primer línea Ahora Me acerco Y cuando AutoCAD Vea que me jala En el ángulo Hacia abajo Ahí me jala Que unidad O que distancia Me debo mover hacia abajo Profe yo no alcanzo a leer bien el número Pero creo que es un 8 Ah, 60 Entonces cuando yo ya vea que AutoCAD me jala Hacia abajo Pongo 60 Me acerco Y cuando AutoCAD me jala Vuelvo y pongo La misma distancia que usé Para la horizontal de arriba Que es de cuánto 200 200 200 Y les doy un secretito Cuando ustedes estén creando líneas O polilíneas Si ustedes quieren finalizar La construcción de lo que estén haciendo Y hacer que AutoCAD Haga una línea Desde el punto en el que estén Hasta el punto en el que comenzaron ¿Sí? Con que ustedes pongan la letra C De casa o de cerrar O de close en inglés Si yo le pongo C Si no lo sé La C Como dicen por ahí Le pongo C Y AutoCAD no me pregunta nada Y automáticamente Cierra esa línea Desde donde yo esté Hasta el punto en el que yo comencé Y ya tendría digamos el dibujo General Ahora Para crear estos objetos de adentro Podríamos hacerlo con ¿Qué distancia? Si yo les pregunto a ustedes Hay de aquí a acá ¿Qué distancia sería esta línea? ¿Cuánto mide esta línea roja? 20 ¿Cuánto? 20 Correcto Entonces Yo nunca Nunca les dije Que ustedes no pudiesen crear Objetos Constructivos Llamémoslo así Yo en este caso Voy a hacer una línea Como tengo los Osnap Los polares Perdón Activos Acá Si ustedes se fijan Él me está pidiendo Un primer punto No sé si a todos Les pasa Espero que sí De no ser así Alguno por favor Que me lo diga Pero no sé si Alguno de ustedes Se ha percatado O se ha dado cuenta De que si ustedes Se acercan A objetos del dibujo Que ya existan AutoCAD les marca Como unos cuadraditos Posiblemente verdes Posiblemente morados No sé si Si les ha pasado Ese tipo de cosas Si profe Eso me pasó Con la casita Y a todos Les pasa O a alguien No le ocurre Esto Si les pasa A todos Si profe Sin ustedes Haberse dado cuenta Entonces Han estado Usando Lo que se consideran Los Osnap En AutoCAD Es una de las herramientas Que AutoCAD Por defecto Mantiene activas Porque casi que Los que conocemos AutoCAD Creo que los que Conocen AutoCAD Vivir sin los Osnaps En AutoCAD Es Literalmente La pesadilla Si Y No me acuerdo Donde está La señorita Que ya sabía De AutoCAD Si estás por aquí Conectado O ya me ignoraste El todo No Te estoy escuchando Ya directamente Me ignoraste Tu que trabajas AutoCAD Sin los Osnap Podrías trabajar Tranquilamente No Porque son las ayudas De pesquilla Exacto Al igual que El forzaba La rejilla Para todo Para mi ¿La rejilla? ¿Si? ¿La rejilla? Si También la utilice Todo el tiempo Tanto las ayudas El Osnap Y la rejilla Bueno yo si Yo si detesto El Osnap Y la rejilla Yo si la detesto Pero bueno Eso si Se les gusta Lo que yo si no puedo Es vivir sin los Osnap ¿Si? Los Osnap Es una de las cosas Que si Ustedes se hayan dado cuenta Han estado usando Los Osnap Son estos iconos Que tenemos acá Este iconito de acá Llamado Osnap Este es La gloria Y sin el Creo que ninguna persona Vive en AutoCAD Si Los Osnap Nos permiten Y nos dan Lo que ustedes Están viendo Que si yo me acerco A elementos del dibujo El me pone Cuadraditos Que en mi caso Son verdes En mi caso Son verdes Es porque Como yo les digo Yo estoy acostumbrado A trabajar con el AutoCAD Eh No con este color A mi este color No me gusta Ni 5 Ya voy a devolvérselos Un poco al color Que a mi me gusta Eh Perdónenme Pero es que yo si Con ese color tan claro En AutoCAD Me siento Me siento trabajando En un programa Diferente Y lo detesto Perdón Ahí si Eh Es que no quiero meterle El 251 Pongamos un color Un poco más Tirando hacia Un gris Pero no tan Porque no me lo estoy poniendo Ahora si Eh Yo suelo ponerle aquí Creo que es un 15 Eso Me gusta Por lo menos Para que sea oscuro Pero Ahí se Eso Ya me gusta Ni más Eso Yo estoy acostumbrado A trabajar A tocar bien oscuro Realmente Se me hace Que se ve Mucho mejor Entonces Yo En este color oscuro Pues obviamente Este verde Es Salta bastante Ahí se da Si se dan cuenta Ahora si se nota el verde ¿O no? Fíjense Fíjense que si yo me acerco Hacia elementos del dibujo AutoCAD Me pone estos cuadraditos Estos Son La gloria Esto es Maravilloso Si Estos son los que se llaman Como les digo Los Osnap Los Osnap Probablemente Ustedes tengan Algunos Que yo no tengo Y yo probablemente Tenga algunos Que ustedes no tienen Si Por lo general Así como El trabajo Con línea Y polilínea Es muy De gustos Personales Si Yo Soy muy amigo De usar Ciertos Osnap Pero a mi no me gusta Tenerlos Absolutamente Todos Activos Tenerlos Absolutamente Todos Activos Hace más daño Que ayuda Y señorita Karen Me volviste A pagar la cámara Te dejaste conocer Solamente por dos segundos Ay Que linda Bueno En fin Dime Yo como les digo Yo soy Partidario De que nunca Activen Todos 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 Los Osnap Al tiempo He visto gente Que trabaja muy bien Con todos a la vez Yo no puedo Por lo menos Yo no puedo Trabajar con todos Los Osnaps A la vez Se me hace Que es lo más Cansón Y desesperante Del mundo Si Yo Cuales Tengo Activos Para que si Alguno de ustedes Quiere manejar Exactamente Los mismos Que yo manejo Lo puedan hacer Aquí en esta Pestañita Al lado De los Osnap Si Ustedes Despliegan esto Y les muestra Cuales tienen Y no Activos Así como Con la de los Polares Teníamos esto Con la de los Osnap Igualmente Ustedes pueden Despliegar Para activar Los que ustedes Deseen Yo Los que suelo Manejar activos Por naturaleza Son estos Siete Si quieren Manejar Los mismos Que yo manejo Se los pongo Aquí grandes Para que Los Puedan llegar A ver Si Como les digo Yo no soy Partidario De usarlos Todos Si De hecho A mi modo De ver Y esto es algo Muy personal Si Los que Menos Me gustan O los que Más Daño Me hacen A mi Cuando trabajo Con AutoCAD Estos dos Los detesto Tener activos Casi nunca Los uso Hacen más daño De lo que yo Necesito Si Este Me hace a veces Mucho daño Si Este a veces Me sirve Pero estos tres A mi modo De ver Lo que hacen Son más daño Que cualquier cosa Si Y Hay uno Que está Que se llama Este También a veces Me hace daño Como les digo Si quieren manejarlo Exactamente Igual que yo Pongan estos siete Que están chuleaditos Ahí Si alguno Quiere activar Alguno de más Alguno de menos Es totalmente Válido No les estoy diciendo Tienen que hacerlo Si No es algo impuesto Eso queda claro Porque después me dicen Usted me dijo Que no pusiera ese No Tampoco Si No se si Karen me Diga lo contrario Pero a mi Estos cuatro Me parecen Que hacen más daño De cualquier cosa Si en especial El del punto cercano Porque todo lo está tocando Es desesperante Si Este es desesperante Si Igual que este Si Pero no se si Tu por lo general Manejas otro adicional A los que yo Tengo acá Pero yo por lo general Con estos siete Estoy más que Contento De pronto De pronto a veces Tangente Pero cuando yo Ya les muestro Un truquito Que de pronto Si si no te lo sabes Pero bueno Ya te voy a mostrar Un truquito Ya te voy a mostrar Cuando yo necesito Tangente Que es lo que hago Cuando ustedes Tienen esos Osnap AutoCAD Cuando ustedes Se acercan A los puntos finales A los puntos medios A los puntos finales Si AutoCAD Automáticamente En función De los que ustedes Activen Si Les va a jalar A estos puntos Puntos finales De líneas Puntos medios De líneas Puntos centrales De círculos Los cuadrantes O los puntos A 90 grados En un círculo La intersección De dos líneas O más líneas Si O Cuando sean líneas Totalmente A ángulos de 90 Que son los que yo manejo Si En ese orden de ideas Yo podría Tener una línea Acercarme Hacia un punto Que ya exista Como en este caso Si Y si yo quiero hacer Como la separación Que necesito Para poder ubicarme Y comienzo de acá Yo puedo hacer una línea Como lo que conocemos Por ejemplo Decirle 20 Como menos 10 Una línea en diagonal Si Para que hago esta línea Para desplazarme Hacia la derecha 20 unidades Hacia abajo Menos 10 unidades Tener como la separación Que yo necesito Que es de 20 hacia acá De 10 hacia acá Que es la misma Que hay de aquí y acá 20 hacia acá 10 hacia acá Ya tengo ubicado Mi punto inicial acá Y al tener ya Este punto inicial Yo ya puedo dibujar Como lo estaba haciendo ahorita Cuando AutoCAD Me jale hacia abajo Si ¿Cuál es la distancia Que hay aquí en horizontal En vertical Perdón ¿Cuánto hay hacia abajo? 40 Harta atención Le ponen al profe ¿Cierto? ¿Por qué 40? Porque aquí está el 40 ¿Cuánto hay de aquí Hacia acá? En la horizontal ¿Cuánto hay? También 40 Correcto También 40 Y yo ya puedo comenzar A dibujar Cada 40 ¿Si? Cuando yo ya termine acá Esta línea que yo hice Que la hice como una especie De línea Constructiva La puedo borrar Y no ha pasado nada Todo sigue muy normal Y yo podría seguir dibujando Como tengo el polar A 45 grados Yo puedo tomar acá Y cuando AutoCAD Me jale a los 45 grados Yo ya sé que esta diagonal Es de 45 grados ¿Si? Si yo lo necesitar Pero para generar Esta distancia De aquí a acá Si yo les pregunto ¿Cuánto hay de aquí a acá En horizontal? ¿Y cuánto hay de aquí a aquí En vertical? ¿Qué distancia hay de aquí a acá? ¿Cuánto mide la roja Y cuánto mide la amarilla? 10 ¿No? Por cada lado mide 10 Exacto Entonces yo puedo hacer Una línea Comenzando en cualquiera De las esquinas De 10 como menos 10 Por ejemplo Y ya después ¿Cuánto hay de estos pedacitos De aquí a aquí ¿Cuánto hay? 20 profe 20 Exacto Si ustedes comienzan A darse cuenta Fíjense que ya Lo único que yo estoy haciendo Es mover el mouse Hacia donde yo vea Que AutoCAD me jala Cuando yo Me dé cuenta De que AutoCAD me jala Yo ya puedo comenzar A dibujar Y ya usando los Osnap Miren que ya me estoy Desentendiendo Del todo De distancias Ángulos Como ya tengo Elementos constructivos Ya tengo Elementos creados Y ya con los Osnap Puedo comenzar A pegarme Miren lo rápido Que generé Este pedazo de acá ¿Todavía Damos de acuerdo? ¿Todavía me siguen bien? ¿Vamos bien? Si profe Si yo fuese a dibujar La otra parte Pues puedo hacer aquí Una línea Desde cualquier punto 20 unidades Que es la separación Y vuelvo y comienzo Muevo el mouse Hacia abajo Me doy 40 Enter Me muevo hacia acá 40 Me muevo hacia arriba 40 Me muevo hacia acá 40 Y ya esta línea La puedo después eliminar Porque es una línea Digamos constructiva Y podría seguir dibujando El resto de cosas Todavía no les voy a hablar De las herramientas Que seguramente ya Karen dirá Que son obviamente Más rápidas Por ahora Quiera que hagamos Los dibujos Un poco más a mano Seguramente De acá Enlazada Por el otro lado Pero bueno Estamos entonces Con esto Claros En lo que hace Entonces El tener Los polares activos O la ventaja Que nos dan Los polares Si profe ¿Quedamos claros En la diferencia Entonces Entre una línea Y una polilínea No les voy a terminar De dibujar esto Porque esa es Parte de su tarea Ahora ¿Qué es lo que yo quiero Que comencemos A entender Para que podamos Dibujar estos Dibujos de acá Que son un poco Más complejos Estos dibujos Ya como se lo podrán imaginar Son un poco Más elaboraditos Seguramente Ya se los pusiera Desde ya Había llantos Sufrimiento Y no quiero Que haya todavía Ninguna de las dos Como Yo les digo En cada uno De los ejercicios Si ustedes Casi que leen Yo les digo Creo que se suele usar Arcos, líneas, polilíneas Y círculos De esto Ya conocemos Líneas y polilíneas Lo que nos hace falta Para poder Digamos Trabajar esto De forma un poco Más Fácil Son conocer Obviamente Lo que son Los arcos Y los círculos Si Por suerte Si todos Han pasado Por el colegio Yo les pregunto A ustedes Todos Conocen Un círculo Todos Son conscientes De que es un círculo Si O les presento Un círculo Creo que Esa es una De las cosas Obviamente Más Sencillitas Que hay Por suerte El círculo Que aquí Se los presento Un circulito Yo tengo La posibilidad De hacerlo De muchas Opciones Hay muchas Alternativas En AutoCAD Para crear Un círculo Todos Son círculos Todos Hacen un círculo Lo que Cambia Son las Diferentes Posibilidades Que hay A la hora De crearlo ¿Vale? Como por ejemplo Yo puedo crear Un círculo Desde su centro Y definiendo Un radio Yo puedo crear Un círculo Desde su centro Y definiendo No el radio Sino el diámetro Desde dos puntos Desde tres O según tangentes Y radio O sea Tengo muchas Alternativas O muchas Posibles Opciones Para crear El mismo Objeto ¿Si? Comencemos Desde la base Comencemos Desde lo básico Si yo creo Con la primera Opción Un círculo AutoCAD me pide Que yo le defina El centro Yo le doy El centro En donde a mi Se me antoje Y mientras yo Mueva el mouse El me va mostrando Una previsualización Del círculo Si yo lo Necesito De un radio En especifico ¿Si? Yo le puedo Ingresar El valor Numérico Del radio Que yo quiera Supongamos Que yo quisiera Crear un círculo De 100 De radio ¿Si? Yo le puedo Poner que mide 100 Este radio Y AutoCAD me Crea un círculo Desde este punto Con un radio De 100 Si yo le pongo Un círculo Radio 100 ¿Qué diámetro Tiene? ¿Todos son conscientes De la diferencia Entre un radio Y un diámetro? 200 Si ¿Todos son conscientes De la diferencia Efectivamente Entre radio Y diámetro? Si profe Yo si Y los demás Juan Julián También profe María Fernanda Juliana Si profe Espero que Johan Que los Johan También Si Johan Si Johan Esteban No tiene la diferencia Clara Me siento bien grave Si mi ingeniero No no profe Tranquilo A mi me sentiría Me sentiría mal Si Entonces Yo puedo hacerlo Desde centro Y radio Lo puedo hacer Desde centro Y diámetro Y ahora lo que yo estoy Definiendo es El diámetro Si le pongo Diámetro de 200 Le estaría haciendo Exactamente igual De grande Que uno De radio 100 ¿Correcto? Lo puedo hacer En función A más de una opción Que es A base de dos puntos Donde yo con estos Dos puntos Que yo actualmente Estoy definiendo De forma manual Estoy definiendo Su tamaño De que Este Tamaño que estoy Definiendo Acá sería El tamaño De que Del radio O del diámetro Del diámetro Del diámetro Pero lo estoy definiendo Usando dos puntos Dentro de la escena Lo estoy haciendo Digamos En este caso Augímetro Si Lo puedo definir A base de tres puntos Es un círculo Que estoy Forzando A AutoCAD A que Hágame Un círculo Que si o si Por obligación Y porque si Necesito que pase Por acá Por acá Y por acá Como estoy definiéndole Tres puntos Él tiene que Hacer un círculo Y calcular Automáticamente Su radio Para hacer Un círculo Que pueda Pasar Por estos Tres puntos Si Pero fíjense Que las Diferentes Opciones Que hay Son bastante Bastante Dicientes Ahora Estas dos Que son las que A veces Suele confundir La gente Todos Son conscientes De que es Una tangente Es así De pronto No es tan sencilla No profe Yo no Los demás Solamente Juana Es la única Arriesgada Decirse Que no Yo tampoco ¿Qué es Una tangente? Si ustedes Quizás Recuerdan Un poco En su Colegio Cuando les tocó De pronto Geometría O cosas Por el estilo O de pronto Física ¿Sí? O de pronto Cálculo Los que les tocó Llegar a dar Cálculo En el colegio De pronto Seguramente Se acordarán De términos Como Seno Coseno Tangente ¿Sí? Quizás Obviamente No se acuerdan Pero realmente La Explicación De una tangente Es una línea Que toca Solamente En un punto A un objeto ¿Sí? Una línea Recta Que solamente Toca Por un punto A otro objeto El principio El principio Básico De las derivadas Hasta donde Alcanzo A acordarme Ahí si Esteban Corríjame Pero hasta donde Me alcanzo A acordar Es uno de los Principios Básicos De las Derivadas O ya estoy Hablando De O ya estoy Demasiado Oxidado Con las Derivadas Sí, sí De hecho Tiene mucho Que ver Con las Tangentes Exacto Si hasta donde Alcanzo A acordarme Las derivadas Tienen algo Que ver Con las Tangentes Es una Línea Que toca Solamente En un Punto A otro Objeto Y no Más Que en un Punto Sí Una Línea Puede ser Tangente A un Círculo Un Círculo Puede ser Tangente A una Línea Dos Círculos Pueden ser Tangentes Muchos Objetos Pueden ser Tangentes Pero Si Se Considera Que un Objeto Es Tangente A otro ¿Sí? Implica Que solamente Se van A tocar En un Único Punto Por Ende Si yo Por decir Algo Hiciera una Línea Aquí Cualquiera Y yo Quisiera crear Una tangente O en este caso Un círculo Tangente A esta línea Yo necesitaría Hacer un círculo De tal forma Que ese círculo Si yo me acercara Lo más cerca Que se pudiese Tocara Tocara A esta línea En única Y exclusivamente Un punto En ese orden De ideas Si yo Hiciera Una línea Por ejemplo De este estilo Esta línea Sería tangente A este círculo ¿Cómo? No ¿Esta línea Es tangente A este círculo? ¿Este círculo? Si les cayó algo Por allá Por la tangente No sería No tendría que pasarle Es como por Por la tangente Entonces les digo Les estoy preguntando ¿Esta línea Es tangente A este círculo? No No Exacto ¿Por qué no? Porque está tocándolo En dos puntos Se les cayó El computador Por allá No Perdón Efectivamente Esta no es Una línea Tangente A este círculo Porque Creo que es Bastante notorio Aquí Que esta línea Está pasando Por dos puntos Del círculo Eso está Comenzando A quedar claro De por qué Esto no es Tangente ¿Cierto? Si 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 Imagínense Que yo quiero Crear Un círculo Que si Sea tangente A esta línea Para eso Tengo las opciones Que me da aquí AutoCAD AutoCAD Me define Dos posibilidades De tangente Doble tangente Y un radio O triple tangente Aquí me refiero Con doble tangente Y un radio O a triple tangente Si yo uso La primera opción El me está pidiendo Una configuración Donde yo Tengo Que definirle Dos objetos Sobre los cuales Deba ser tangente Y Un radio específico Yo le podría decir Entonces AutoCAD Con esta opción Quiero que me haga Algo que sea Tangente a esta línea Tangente A este círculo Que también es una línea Y que tenga Que se yo Un radio de 30 AutoCAD Calcula Lo necesario Y si yo me acerco A estos puntos De unión acá Este círculo Solamente está tocando A esta línea En un solo punto Miren que si yo me acercara Lo más posible Llegaría Quizás cuando hiciera El zoom Lo más Cercano posible A encontrarme Que este círculo Y esta línea Solamente se tocan En un único punto De la misma manera Este círculo Y este círculo Se tocan Únicamente En un solo punto Si Actualmente Este círculo Y esta línea Están Sirviendo Para crear Este otro Tercer círculo Que es un círculo Que tiene Un radio de 30 Como yo le pedí Que tuviese Y que solamente Me toca A este objeto Y a este otro En un único punto ¿Claro hasta ahí? Sí señor Pero igualmente Yo tengo la otra opción Que es decirle Quiero que sea tangente A tres cosas Yo puedo decirle Quiero tres tangentes Quiero que sea tangente A esta línea A este círculo Y a este círculo Fíjense lo que me acaba De hacer Autocad Me acaba de crear Un tercer círculo Que es tangente A las tres cosas Pero miren que En este caso Este círculo Y esta línea Se están tocando No Autocad Es muy claro Y dice Usted me está pidiendo Algo que yo En teoría No puedo hacer Pero yo Tengo que hacer Algo tangente Y Él calcula La proyección imaginaria Donde si esta línea Fuese más larga Se tocarían Únicamente En un solo punto Yo les puedo asegurar Que si yo Prolongo esta línea Esta línea Solamente va a tocar Este círculo En un solo punto Entonces fíjense Que crear círculos Hay de diferentes formas Todas las que ustedes Se imaginen Las podríamos manejar Acá Los arcos Son bastante parecidos Solo que hay Un poco más De opciones Pero No se asusten Por todas estas opciones ¿Por qué? Fíjense en esta Y en ¿Dónde estás? Y en esta Fíjense en esta Y en esta No ¿Dónde estás? Y en esta Fíjense en esta Y en esta No les ven algo Igual a estas No les ven algo parecido ¿Qué es lo que tienen parecido? Las dos rojas Que tienen parecido Profe El El arco ¿No? O sea Los puntos Del arco Se me mueven ¿Este dibujito dices? ¿No? Sí El dibujito es El dibujito es el mismo ¿Sí? Pero miren las cosas Que están escritas aquí Y miren las cosas Que están escritas acá ¿Qué tienen de parecido? Los que tienen los mismos puntos De pronto en desorden Pero pues Los mismos Exactamente Si yo miro esta Me dice Center Que aquí lo tiene de segundo Y aquí lo tiene de primero Acá me dice Start ¿Sí? Y aquí me dice Enter Las tienen en desorden Pero tienen exactamente Los mismos ¿Sí? Los amarillos ¿Qué tienen parecido? Lo mismo El Start Está acá Desfasado El Center Está aquí Desfasado Y el ángulo Está igual ¿No se dan cuenta Del patrón Que estoy comenzando A mostrarles? ¿Sí se dan cuenta Del patrón? Sí, profe Son exactamente Las mismas O sea En teoría Esta y esta Son iguales Perdón Esta y esta Son iguales Esta y esta Son iguales Lo único Que está cambiando Es el orden En el que AutoCAD Me pide Los parámetros ¿Sí quedó claro esto De que son las mismas? Sí, profe Profe Me pregunta Si son las mismas ¿Por qué? O sea Mejor dicho ¿Por qué cambia El orden? Porque a veces Exactamente Es lo que yo voy A veces Uno Le queda más fácil Hacerlo Poniendo el punto inicial Imagínense Que el punto inicial Está acá Imagínense Que yo tengo Por aquí un punto Y por acá Tengo un punto Con este sistema Yo primero daría Clic acá Como número uno ¿Sí? Con este sistema De acá ¿Sí? Después daría Como segundo punto Acá Que es el centro Y de tercera Y de tercer punto Daría clic acá Pero Si yo Uso este Que es exactamente El mismo ¿Sí? Pero Lo uso En Esta opción Primero Daría Daría clic Acá Después Como segundo punto Daría clic Este Y como tercer punto Daría clic En este ¿Sí? Fíjense que Estoy creando Exactamente lo mismo Solo que El orden En el que yo Estoy Dando los Dando los clics Varía ¿Por qué? Porque a veces Es más cómodo Un sistema Que otro Ambos Me lo crean Exactamente Igual Ambos En teoría Ambos Me van Me van A crear Una especie De arco Parecido A esto ¿Sí? Ambos Van a hacer Esto Cualquiera De las dos Formas Me va a crear Exactamente Lo mismo Solo que A veces Es más cómodo Por un System En un En un Orden Que en el Otro Es la Única Diferencia ¿Claros con eso? Sí Profe Claros Bueno Por mi Por Los demás Ahora Les pregunto Yo ¿Por qué Creen Que En el Sistema Rojo ¿Por qué Creen Que Primero Le di Clic Acá Y No Acá ¿Por qué Le di Clic Primero Abajo Y No Arriba ¿Por qué Hice Este Dibujito Primero Desde Abajo Pues Sería Dependiendo Del Del Proyecto En el Que Estás Trabajando O Pues De Lo Que Necesites Ahí Es donde Quería También Llegar Los Arcos De Forma Predeterminada Manejan Sus Arcos En Forma De Valores De Ángulo Positivo Si Ustedes Recuerdan Un Transportador En el Colegio En el Sentido Anti Horario Los Ángulos Del Transportador Iban En Positivo O Iban En Negativo En Positivo Si Saben Lo Que Es Transportador Si Se Acordamos De Un Transportador O Ya A 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 Si Nos Nos El Circulito Con Números Si Les Tocó Usar El Transportador Cierto Si No No Hagan Sentir Tan Cucho No No Bueno A mi También Me Tocó Si Si Ustedes Recuerdan En un Transportador Sentido Anti Horario Los Ángulos Son Positivos Sentidos Horario Los Ángulos Iban En Negativo Si Se Acuerdan De Este Detalle AutoCAD De Forma Predeterminada Maneja Los Arcos O Más Bien Todo Lo Que Sean Ángulos De Forma Positiva O Sea En Teoría AutoCAD Maneja Todo Pensando En Sentido Anti Horario Por eso Es que Yo Puse Primero Clic Acá Después El Centro Y Después Acá Para Que Lo Hiciera En Sentido Anti Horario Para Que Me Hiciera En Sentido Anti Horario De Forma Positiva Ya Quedó Claro Por Que Lo Hice De Esta Forma Si Si Pro Es la Forma Predeterminada No Estoy Diciendo Con Esto Que Sea La Forma En La Que Toca Hacerle Limpiar Esta Gráfica Para Volver A Mostrarla Y Que Me Quede Limpiecita Si Si Yo Estuviese Creando Estos Dos Que También Como Les Digo Son Hermanitos Son Iguales Este Lo Que Me Pide Es Un Punto Inicial Si Su Centro O sea Primero Doy Clic Acá Después Doy Clic Acá Y Como Tercer Dato Yo Pongo Un Valor De Un Angulo Por decir Algo Le Pongo 15 Grados Que Hace Autocad Hace Un Arco Que Comienza Acá Tiene Centro Acá Y Me Hace Lo Suficientemente Arco Para Que Si Yo Pudiese Crear Esta Angulación Aquí Hubiesen 15 Grados Es Es El Sistema En El Que Trabajaría Este Sistema De Acá Me Pide Un Punto Inicial Un Punto Central Y Un Ángulo Un Grado Si Yo Lo Trabajo De Esta Forma Que Es La Misma Primero Daría Clic Acá Segundo Daría Clic Acá Y Tercero Lo Mismo Y Me Crearía Exactamente El Mismo Claros Si Señor Los Los Demás Estamos Claros Si Profe De La Misma Manera Si Yo Usara El Tercer Sistema Que Es Este De Acá Si Es Quizás El Que Menos Se Usa Porque La Gente No Está Acostumbrada A Trabajar De Esta Forma El Me Pide Un Punto Inicial Me Pide Su Centro O Sea Este Sería Primero Este Sería El Segundo Si Y Lo que Me Está Pidiendo Ahora Es Lo que Se Llama El Arco De Un Arco De Un Arco Si O El Largo O Lo que Se Llama Lo que Se Llama También La Cuerda De Un Arco Si 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 Ustedes Recuerdan Lo que Se Lo que Es Geometría De Colegio No Se Si Se Acuerden A Lo que Se Refiere Con Decirles El La Cuerda De Un Arco No Se Se Un Arco Dibujo De Niño Si Ustedes Se Acuerdan Lo que Se Considera La Cuerda De Un Arco La Cuerda Esta Es La Cuerda O No Claro Hasta Ahí Si Lo que Nos Está Pidiendo Este Sistema De Trabajo De Arcos Es Que Yo Le Defina La Distancia De Esto Si Entonces Yo Le Pondría Como Tercer Valor Por Decir Algo Se Lo Pondría Como Que Se Yo Como Veinte Autocad Lo que Va A Hacer Es Me Va A Crear Un Arco En Donde Si Yo Puedo Más Adelante Ahí Ah Que Dice Ya Le Barre Primero Acá Perdón Se Me Fue Nuevamente Me Tocó Igual Este Sería Uno Este Sería Dos Les Estaba Diciendo Que El Tres Yo Lo Había Puesto Por Decir Algo Veinte Autocad Hace Un Arco En Donde Si Yo Puedo Hacer Esta Línea De Aquí Acá Esa Línea De Aquí Acá Me Va A Medir Si O Si Veinte Unidades Claros Con Profe Y Osea Primero Te Mide La Ahí Se Me Fue La Palabra La Línea Del Arco La Mide En El Tercer Valor En Este Caso El Tercer Valor Es La Distancia Que Yo Quiero Que Tenga Esta Línea Roja Digamos Y ¿Cuál Es El Valor Del Como De Lo Que Sería El Radio Desde El Punto Medio De Esa Línea El Radio Es El Que Se Define Desde El Punto Inicial Y El Punto Central Aquí Ya Estoy Definiendo El Primero Ahora Le Do Click Acá De Segundo Le Do Click Acá Y El Tercero Si Sería Exactamente Igual Y Me Crearía Exactamente Lo Mismo Como Se dan Cuenta Estas Tres Opciones De Acá Y Estas Tres Opciones Son Exactamente Las Mismas Lo Único Que Cambia Es El Orden En El Que Autocad Me Pide Los Datos Pero Son Exactamente Iguales Eso Quedó Clarísimo Si Pro Me Imagino Que Karen Debe Tener esto Bien Controladito Espero Si 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 Estas Habías Dado Cuenta De Que Son Exactamente Iguales Si Si Ahorita Estaba Mirando Y Si Tengo La Tocada Abierta Las Que Si Son Diferentes Son Estas Si Pero Estas No Son Nuevamente Nada Distintas O Nada Diferentes Si Se Entiende La Lógica De Hecho Esta También No Se Les Hace Conocida ¿Qué pasa Acá? El Estado Aquí Está Igual El Ángulo Aquí Está Igual Solo Que Ahora En vez De Pedirme Su Centro Pides Un Punto Final Con lo Cual En Este Sistema Yo Defino Un Punto Inicial Acá Un Punto Final Acá Su Centro O sea Defino Uno Defino Dos Definiría Tres Y Autocad Me Haría Este Señor Con Este Sistema De Acá Claros Con Este Sistema ¿Cómo Me Lo Crearía? Sí Profe O sea Lo Mismo Para Diferentes Órdenes Exacto Es Exacto Eso Es lo que Quedara Claro Hacer Arcos Es Exactamente Lo Mismo Los Hace Es Exactamente Lo Mismo Hace Lo Mismo Sí Solo Que De Diferentes Órdenes O Con Diferentes Atributos Pero Hace Exactamente Lo Mismo Sí Este De Acá Sí Me Pide Un Punto Inicial Un Punto Final O sea Punto Inicial Punto Final O sea Este Se Se Llamaría Uno Este Se Llamaría Dos Y Me Pide Ahora Lo Que Se Llamó Una Dirección La Dirección Que Es Si Quiero Que El Arco Se Vaya Hacia Allá O Si Quiero Que El Arco Se Vaya Hacia Allá Si Si Yo Le Digo La Verde Si El Me Haría Esto Si Yo Le Digo La Naranja Me Haría Esto Si Queda Dejar Claro Que No Les He Mostrado En Todo Lo Que He 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 Siguiente Por Ejemplo Cojamos Uno De Los Con Cual Quieren Que Muestre La Cosa Quizás Hagamos Uno De Los Sencillos Como Por Ejemplo Este Punto Inicial Centro Y Punto Final Como Les Digo Me Pide Punto Inicial Le Cierto Y Si Yo Me Voy Para Aquí Abajo Él Intenta Crearme Todo El Círculo Porque Lo Está Creando De Forma Predeterminada En Sentido Anti Horario Y Este Es Uno De Los Errores Más Habituales Muchas Veces Uno Quiere Crear El Arco En Este Huequito Llamémoslo Así Pero Como AutoCAD Está Pensando Que Yo Lo Estoy Creando En Sentido Positivo Me Está Creando Todo El Círculo Pero A veces Uno Necesita Es Lo Contrario Como Le Digo Yo AutoCAD Que Quiero Trabajar No En Sentido Positivo Sino En Sentido Negativo Claro usted En Lo Que Está Pasando Acá Si Profe Para Decirle AutoCAD Oiga AutoCAD No Sea Bestia Yo Quiero Trabajar En Sentido Negativo Lo Único Que Yo Tengo Que Hacer Es Mantener Sostenida La Tecla Control Y AutoCAD Ahora Piensa Negativo Mientras Ustedes Mantengan Sostenida Control En El Teclado AutoCAD Piensa De Forma Negativa Y Acabo De Crear Este Arco Haciendo Que AutoCAD Piense Negativo En Cualquiera De Los Mecanismos Del Arco Cualquiera Cualquiera Si Cojamos Uno Al azar Bueno De pronto Este De dirección No Porque El de dirección Tiene Este es el de dirección Hacia donde quiero que se vaya Si Como les mostró La vertical de dirección Si quiero que se vaya hacia abajo O hacia arriba Si Este es el de dirección Si Que tanto quiero que se vaya Hacia abajo O hacia allá Igualmente Igualmente Si yo le pongo Miren que me estoy mandando el mouse hacia arriba El está haciendo esto Pero si yo le mantengo control Lo hago pensar al revés Control Sobre los arcos Lo que están haciendo es Invertir Es la forma en la que AutoCAD Piensa Con solo eso Hacen AutoCAD Pensar al revés No sé si esa tela sabías Karen Espero que sí 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 Eso sí Señor Camilo Entonces Fíjense Que hacer arcos No es difícil Con tres puntos Igual que con el círculo Le pido Pase por acá Pase por acá Pase por acá Sí Como se darán cuenta No es para nada difícil Creo que Si usted es Muy básico inglés Alcanzan a entender Estos nombres Estos nombres Me imagino que no son difíciles de entender Y son muy básicos de inglés O Algunos de estos nombres En inglés Alguien no los sentimos ¿Sencillos esos nombres de inglés? ¿O esos textos de inglés? Sí Sí, profe Ustedes Me imagino que les tocaba el inglés En la escuela Supongo ¿Sí les tocaba el inglés? Sí Ya todos lo vieron ¿Ya todos lo vieron? No ¿Cierto? Ahora Estos Que son los que los van a poner A pensar un poquito ¿Sí? Solamente les voy a ayudar Un poco con este ¿Sí? Estos Si la idea es que Les pongan a Pensar un poco En cómo se hacen Sé que probablemente Cuando estén haciendo El peón O el trofeo Como lo llaman Algunos de ustedes Probablemente Estas curvas de acá Les queden erradas Les queden mal Quiero ver cómo lo solucionan De una vez les digo Es probable que ustedes En su tarea En esta zona de acá Tengan uno que otro error ¿Sí? No es problema Quiero ver Cómo se les ocurre A cada uno de ustedes Solucionar el problema Quiero que piensen Cómo solucionar Este problema De estos arcos de acá Que les digo Que son las partes Digamos más complicadas De este ejercicio ¿Sí? Esta zona de acá No les estoy diciendo Que lo tengan que tener Sí o sí perfecto Quiero ver Qué se les ocurre A cada uno Eso queda claro ¿No? Esta zona de acá ¿Cómo se les ocurriría A ustedes hacer Este elemento? Pues seguramente Muchos de pronto Pensarían En comenzar desde afuera El círculo Más externo ¿Cuánto? ¿Qué radio tiene? 90 90 Listo Ya tengo El círculo externo Ahora Si yo fuese A crear La parte Del triángulo central ¿Sí? Como ya les hablé De los OSNAPs Y uno de los OSNAPs Que tenemos Es el centro ¿Sí? Ya les hablé De lo que son Los polares Y si ustedes Se acuerdan Un poco De geometría De colegio Quizás Algunos de ustedes Piensen En lo siguiente El triángulo Que está aquí En el centro Desde el centro Hasta arriba ¿Qué distancia hay? ¿Del triángulo? Del triángulo 50 Si yo me acerco A este círculo Miren que por los OSNAPs AutoCAD Me jala Al centro ¿Sí se dan cuenta Que él me está Encontrando El centro De este círculo? Cuando yo veo Que me pone El circulito Del centro Doy clic Y voy a hacer Una línea Hacia arriba De 50 Que es lo que mide Un triángulo Equilátero ¿Qué ángulo Tiene En esta zona De acá? ¿Cuál es el ángulo Que hay De acá Hasta acá? ¿Qué ángulo Tengo yo acá En un triángulo equilátero? Si ustedes Recuerdan un poco De geometría Del colegio Este ángulo ¿De cuánto es? De 60 ¿De 70? ¿Cuál? El ángulo Que estoy marcando Aquí en naranja ¿Qué ángulo es? De 30 ¿No sería? No No Los de 60 Son los de las puntas Exacto Estos de acá Son de 60 Hasta ahí Te creo Hasta ahí Te creo Si este es de 60 Este es de 60 Este es de 60 Este que les estoy marcando En naranja Es de 120 Correcto Si ven que la matemática No se equivoca La matemática Es bastante sencilla Si uno la analiza Como debe ser ¿Qué polar Tengo yo Que me pueda llegar A dar valores De 120? El de 60 ¿Y hay alguno de 60? Pues el mismo De 120 ¿Hay alguno de 120? Acá El tercero El de 30 Y yo puedo crear Una línea acá Cuando vea que me jala Hasta el 150 Le digo que mía 50 Hago otra acá Cuando vea que me jala Hasta el De 330 Le pongo 50 Y ahí tengo Los tres puntos Necesarios Para construir Un señor Este ángulo equilateo Les presento Un triángulo equilátero Hecho A la Lenta ¿Claros o jodidos Ese triángulo Como lo cree? No, no Todo claro Y el resto De esto ya es Como dicen Por ahí Coser y pintar Como dirían Por ahí ¿Por qué les digo Que el resto Ya es coser y pintar? Porque si yo me pongo A hacer Por ejemplo Hago una línea acá Solamente les voy a mostrar Lo sencillo Que es crear esto Voy a crear aquí Una línea Y como tengo La intersección Tengo los polares Miren que Hago líneas De forma Prácticamente Automáticas Y estoy creando Como líneas Constructivas ¿Para qué hago Estas líneas Constructivas? Miren esto Si yo hago Círculos Usando dos puntos Que recuerden Que los dos puntos Lo que me van a definir A mi son El diámetro Me acerco acá Hasta que me ponga El punto final Junto acá Punto final acá Junto acá Aquí necesito Repetir Círculo de dos puntos Desde acá Hasta acá Círculo de dos puntos De aquí Hasta acá Ahora Los del centro Son círculos Con radio El primer radio ¿De cuánto es? De los círculos Chiquititos Del centro De cinco Y necesito Otro ¿De cuánto? De diez De diez Y vuelve Círculos De dos puntos Y ya teniendo Esta intersección Acá Acá Círculo De dos puntos Intersección Acá Acá Círculo De dos puntos Intersección Acá Acá Círculo Normal O mejor dicho Sigamos con el de dos puntos Desde este punto final Hasta el centro De acá De dos puntos Desde este punto final Hasta el centro De acá Círculo de dos puntos Desde esta intersección Acá Hasta el centro De acá Ya se dieron cuenta Lo rápido que creen Los grandes Ahora Si yo les pregunto ¿Cómo crean este? Con los tangentes Exactamente Tangente a tres cosas Aquí Tangente a este Tangente a este Tangente a este Voila Tangentes tres A este A este Y a este Tres tangentes Sigamos con el de tres tangentes ¿Por qué no? Tres tangentes A este A este Y a este Tres tangentes Sigamos con tres tangentes Y ahora Hagamos los Circulitos normales Que son los que van Desde el centro De cada uno de estos Con un radio De Quince Cuanto me demore Haciéndoles el ejercicio Y ya estas líneas Las borramos Obviamente hay de hecho Formas aún más rápidas Pero Ahí tienen el ejercicio Que pronto les Hubiese podido Haber costado más Profe Perdón Una pregunta Un poquito aparte ¿Dónde están Todos estos ejercicios? O sea ¿Tú los pusiste en el classroom? Los voy a ir poniendo O sea Este por ejemplo La idea Obviamente Bueno Este Se dieron cuenta Que no era tan grave Ahí se los hice Desde ceros ¿Vale? Ahora Ya que se me acabó El tiempo Y no me había dado Ni cuenta La idea es que Ustedes En cada clase Yo les estoy poniendo Los ejercicios Entonces Como La idea es que Ustedes Las tareas Las suban al classroom Voy a ponerles Así como Lo más grande posible Este Tómenle un pantallazo A la pantalla O lo que sea Pero Este es Digamos El primer ejercicio Que es la casita Tómenle un pantallazo A la Transmisión O lo que sea Para que vean Las medidas De este Y me avisen Por favor Listo Tómenle Ahora uno A A el Que yo llamo Peón Para que les quede Lo más grande posible Ese peón ¿Listo? Listo Listo Y al que acabo de explicarles Cómo se hace Esa es su tarea De esta clase Hacer estos tres dibujitos Como les digo Con el peón Y con la casita Quiero ver Cómo solucionan Uno de los Las dos Tienen su cascarita Este es el ejercicio Esta es la tarea De esta clase Estos tres dibujitos Y ya Les Sapie Uno de ellos ¿Listo? Profe Y los Los de los El zig zag Esos no No Ya Esos Voy a dejarles Solamente estos tres Para hacerse las más fáciles Aún Ah Listo Esa es su tarea Hacer estos tres dibujitos Y ya les Sapie Cómo se hace este Eso es todo por hoy Nos vemos De hoy En ocho Profe Eso te lo enviamos A el plazo Hasta el martes ¿Cierto? Si Se los Se los subo Después al classroom Pero si Esa es su tarea Esos tres dibujitos Vale Nos vemos de hoy En ocho Gente Gracias Gracias Profe Vale Que les vaya bonito Gracias Listo Listo Profe Hasta luego Profe Chao Hablamos Hasta luego Que estés bien Camilo Chao Hasta luego Chao 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 Chao